y muchas cosas hay dos jóvenes ahí que están, ellas quieren a Diosito y quieren el Espíritu Santo están huchando pero yo no quiero a ella ya no la puedo tocar, ya no ya, yo no, yo me quiero si la toco, yo no la puedo tocar la sangre de Cristo hay una joven y yo me aprovecho cuando nadie está con ella yo me aprovecho que no la apoyen yo me aprovecho cuando está sola en la iglesia y le noto mensajes de odio yo estoy ahí ella trata de de dejar la música moderna dejar esto pero no puede no puede porque ya no está pero yo quiero que tú sepas algo y tú le digas que yo no puedo tocar su grupo yo no lo puedo tocar a ella también le han dado problemas tantos problemas tantos problemas le he mandado y le sigo mandando y le sigo mandando el señor señor mi cara le mando de todo mi generación a su familia todo le mando yo a ella y aún así yo no puedo yo no puedo tentarla porque mira si lo siento se lo quemo no es algo feo ella solo tú tienes que sí que sí que sí